De Paraguay, ante el seleccionado boliviano por dos tantos contra uno, aquí se vienen los equipos Brasil ganó el sorteo, por eso juega con camiseta amarilla, Colombia con su camiseta alternativa, la azul Con el frío que hace, con el viento que estamos soportando desde muy temprano Lo que van a sufrir los muchachos, los colombianos y los brasileños La baja temperatura hoy reinante aquí en la ciudad de Tandil Árbitro chileno, Guido Aros El asistente número uno, Eduardo Santander, el asistente número dos, Luis Truco, el argentino El cuarto árbitro, Jorge Torres, el mismo que tuvo un muy mal arbitraje en el partido Que Brasil le ganó a Bolivia 4 a 0 hace 48 horas Vamos a conocer la formación del equipo brasileño que ahí está en imagen Julio César, el arquero con el número uno, con el 3 en Maricá El 3 Fernando, el 4 Rafael, el 6 Fabio Aurelio, el 5 Ferrugem, el 7 Heriberto El 8 Matusalem, el 10 Lincoln, el 11 Ronaldo y el 9 Rodrigo Graal Es el técnico de Brasil Toninho Barroso Aquí tenemos al equipo colombiano que viene de perder ante Uruguay Por un tanto contra cero en lo que fue la presentación de este equipo En este torneo sudamericano sub-20 Aquí está posando el equipo de Colombia Que juega con los mismos 11 que le perdieron ante Uruguay Que jugaron ante Uruguay Aquí va la formación del equipo colombiano En la valla Barrientos con el número uno Con el 18 Asprilla Con el 5 Orozco Con el 15 Mera Con el 13 Benítez Con el 6 Leal El 14 Perea El 16 Vargas El 8 Ferreira El 20 Gil El 11 Victoria El técnico Duilio Miranda Los capitanes El número 5 Ferrugem del equipo brasileño El número 5 Orozco De los colombianos Charlando con el árbitro Guido Aros Va a efectuar el sorteo De este partido que aparece como decisivo para Colombia Una nueva derrota seguramente que complicaría Las ambiciones del equipo colombiano Que todavía tiene que quedar libre Hoy quedó libre el equipo uruguayo Y en la primera jornada había quedado libre El seleccionado de Paraguay La próxima jornada aquí en la ciudad de Tandil Será el próximo domingo A primer turno Jugarán Uruguay y Bolivia Habrá que decir Ramenzoni Que la mayor movilización de periodistas Que se produjo de los equipos que llegaron a jugar en esta sede de Tandil Definitivamente fue de Colombia O es de Colombia Sí, sí, sí Han llegado las dos cadenas de televisión más importantes que tiene Colombia Y también radios de distintas ciudades La cadena televisiva y también radial La RCN Y la cadena Caracol Le corresponde mover al equipo brasileño Ronaldo y Rodrigo Kral Ubicados frente a la pelota Brasil Que tomó la precaución de venir con camisetas de manga larga No los colombianos que Están sintiendo el frío No dejan de moverse los jugadores Fijate que hay un for colombiano con guantes Exacto, el número 16 Así es, Fabián Vargas Está quedando todo dispuesto para que se juegue el segundo partido aquí en Tandil Guido Aros que dice Que ya están jugando Brasil-Colombia Rodrigo Kral para Ronaldo Atrás por la pelota Para que la juegue Marica Larga venía para Ronaldo Estaba por ingresar Para tocar la pelota el número 7 Del equipo brasileño El lateral que ya se hizo Vargas El balón que iba atrás A la posición de Orozco El cambio a la derecha para Jimmy Asprilla Ahí salía Tirándola Bien para Que tire ese pelotazo el jugador Leal Allí Fernando le pegaba con zurda De manera casi grosera El número 3 lateral para Colombia Dos marcadores centrales muy fuertes De muy buena estatura Recordemos que tiene Brasil El 4 Rafael y el número 3 Fernando Atacando Colombia Asprilla Quería desbordar el jugador colombiano Ferreira que cortaba la pelota En el fondo Fabio Aurelio la tiraba larga Leal que cortaba El toque fue A la posición del jugador Ferreira Falta contra él Cometida por Olinco En el tiro libre colombiano Adelantado en el campo de juego El equipo colombiano Libre está por la izquierda Benítez El que tiene los botines blancos En el equipo De Colombia Ahí veíamos a Gil Con la marca de Fernando El número 3 Está Vargas y Pérez Vendrá el centro buscando la cabeza De quien fue directamente al arco La controlaba Julio César Tendrá que reponer el equipo brasileño Que todavía No ha llegado hasta el territorio Del arquero Barrientos Ese fue el remate de victoria Con pierna izquierda desviado Hablando de pierna izquierda Recordemos el golazo de tiro libre Que hizo el marcador de punta brasileño El otro día ante los bolivianos Fabio Aurelio Corriendo Heriberto La tiró a la tribuna Heriberto Lateral de Colombia Lo hace Benítez Levanta la mano derecha Benítez Ahí la tiraba la posición de Gil Va el número 20 Gil la defiende ante Rodrigo Graal La jugada para Leal Atrás Para el jugador Pérez Pérez para Orozco Orozco para Leal Cambiando la izquierda para Benítez La tiró profunda para Gil Que está habilitado Va Gil en cara Gil la hizo bien Gil Junto a la pierna de Fernando Ferreira La defiende el número 8 Le va a ganar Rafael La hizo bien Ferreira Tiraba al centro Maricá controlando cerca del área La jugó mal La ganaba Vargas A ver qué hace Vargas Uno en el camino Vargas para Ferreira No pegaba en la mano el hombre brasileño ¿No? Un lío barro arriba Benítez Heriberto La ganó el 7 Se viene Heriberto La sacó Benítez Mejor Colombia en el arranque Ramizoni Tiene la iniciativa Estaba adelantado Lo dijimos Apenas se ha llevado Han jugado dos minutos De juego de este primer tiempo Sí aparentemente Pareció que pegó en la mano De Maricá porque inmediatamente levantó Como diciendo Yo no fui Rodrigo Graal Va por la derecha Le cometía En fracción El Número 15 Mera Hay tiro libre Para Brasil Rodrigo Graal El otro día No tuvo un buen partido Ante el conjunto boliviano Volviéndose por el sector derecho Entre dos jugadores colombianos El que los desnivela Es el número 15 Mera No le pegará el arco de ahí El número 6 ¿No? Me refiero a Fabio Aurelio ¿Por qué no? También para entrarle el número 11 Ronaldo Pasó Fabio Aurelio La va a jugar cortita No Tiró el centro pasado Barrientos arriba Se queda firme el arquero con la pelota Tendrá que salir Barrientos Con pierna izquierda Allí le pegó el número 1 Buscándolo a Ferreira Que es el hombre más adelantado Que tiene Colombia Saltaba con Matusalén Ahí con zurda Despecaba Marica Infracción contra Orozco Que se toma la pierna derecha El tiro libre que hizo Jimmy Asprilla Y Balbalón para Mera Girando Mera La cambió a la derecha Para que la controle Leal Atrás fue para Jimmy Asprilla Otra vez el toque para Ferreira Asprilla Atrás quedó en el camino Matusalén La pelota buena para Ferreira Va Ferreira Rebotaba en Rafael Sale el número 4 Bien por Rafael Y el mandote central La sacó ahora El jugador Pérez Habrá Lateral para Brasil El hombre en Colombia Que siempre acompaña A Gil a Victoria Es el hombre de Orozco Ferreira Y se está moviendo Con mucha libertad Fabio Aurelio Frena ante Leal La pelota que iba de Matusalén A la posición De Ferrugem Falta de Gil Tiro libre para Brasil Algo para tener en cuenta Cuando la pelota viene Detenida De un tiro libre Desde los costados A favor de Brasil Siempre van a buscar El cabezazo Los centrales Fernando y Rafael Heriberto para Maricá Se complicó Maricá Benítez la sacaba de la cancha Sigue favoreciendo la pelota El equipo brasileño Maricá la va a tirar Hacia Lincoln También se mostraba Eusebio Ahí la tenía Lincoln No le pudo entrar Esa pelota Benítez Llega al fondo Lincoln Tiraba al centro Lincoln Gol despejado A Freya Había infracción En ataque Lo que está marcando Vivo Aros El tiro libre Favorece A Colombia La infracción Era de Rodrigo Gran Uno de los puntas El gaullo Que fue directamente A invertir El cuerpo Del zaguero Colombiano Lo que se observa Ahí la falta Jimmy a Freya Ferreira Que la bajó El número 8 Se la terminó Regalando a Ronaldo El toque fue Para la posición De Ferrugem Cambiando para Heriberto Dos en el camino De Heriberto Falta De Vargas Tiro libre Para Brasil En 6 minutos Del primer tiempo El partido está 0 a 0 Está bastante entretenido Movido Este partido Siempre con 4 En el fondo Del equipo colombiano Ferrugem Cambiaba para Fabio Aurelio Que tiraba al centro Antes que llegue Ronaldo Cabeció Orozco El toque de zurda De victoria Aquí se va a venir Benítez Sube por el callejón Izquierdo Benítez Quiere desbordar A Ferrugem La hizo bien El moreno Benítez Se viene con todo Jugándola para victoria Va al número 11 A ver que hace victoria La jugaba para Gil Se viene Gil Falta De Rafael Que se levante Dijo el árbitro Como que le pisó el pie Al jugador colombiano Ahora el árbitro cobra Infracción El juez El señor Guido Aros Chileno Este Lo observamos Fíjate A ver Es Rafael Abajo me parece Es infracción para mí Pero aparte Se iba Gil Con chances de definir Claro Heriberto Frena Heriberto Gira La guanta Heriberto Falta Que cortado Que se hace el partido Y Aros encima Que cobra Absolutamente todo Muy celoso Muy puntilloso El árbitro del partido Ferrugem La pelota fue para El número 4 Rafael Ferrugem Allí tocaba Heriberto De primera Marica Centro de Marica A ver quien llega Para despejar De cabeza Justo Orozco Saliendo Pérez La tiró Pérez Para Victoria Ahí está el número 11 Victoria para Ferreira El chiquito Ferreira Jugándola para Vargas Vargas atrás Para Benítez Con zurda Benítez Jugaba con Ferreira De primera Para Pérez Ahí va el gato Pérez Tiró a la derecha Para Asprilla Se acercaba Leal Ahí está el número 6 El que maneja los hilos En la mitad de la cancha Orozco El partido está planteado De igual a igual El conjunto colombiano Le pega a la mitad de la cancha Al conjunto brasileño Muy diferente A como lo hizo Bolivia Ahí está Cristian Gil En cara al 20 Le pegó Gil con zurda Estaba adelantado Y dudaba El arquero Julio César Se salvó Brasil Desde muy lejos Con pierna izquierda Uno de los puntas Del equipo colombiano Vamos a los suplentes De Brasil Ramenzoni Cómo no señor Bueno Enseguida lo observamos Y lo leemos Esperamos Total hay tiempo Sí Tenemos todo el partido Miren Estamos en vivo Por Tays Sports Para todo el país En una producción De torneos y competencias Marika Frena Marika Gira el número 13 Marika la tiraba atrás A la posición de Fernando Con zurda la tiró Larga Fernando Devolvía de cabeza Mira Ferrugem Matusalén Se la quitó Pérez Larga la pelota Fue para Victoria Por la derecha El zurdo que enganche Se tiene que acomodar Victoria ante Rafael A ver qué hace Victoria Tiró el centro Para Gil Cabezazo Gil El arquero Julio César Espectacular Qué bien que ganó Gil Estupendo El número 1 Reaccionando Y fue a buscar esa pelota Abajo a la derecha Pero observemos Cómo Marika Se olvida de la marca Y Se le acerca Cuando la pelota Está llegando a la cabeza De Gil Del número 20 El mismo que remató Anteriormente desviado Con pierna izquierda Este hombre Nuevamente cerca Colombia Que parece tener Las mejores chances Hasta ahora Matusalén Sigue Matusalén El toque para Rodrigo Gral Le va a pegar Rodrigo Gral Por arriba del travesaño La quiso colocar Sobre la cabeza De Barriento Es un partido abierto El que estamos observando Entre brasileños Y colombianos Casi con tres puntas El conjunto Colombiano El que está actuando Con camiseta azul Ese es Rodrigo Gral El que pateó desviado Alto por arriba del travesaño Porque Ferreira Siempre se suma Al ataque Junto a Gil Junto a Victoria Presiona mucho El conjunto Que hoy actúa Reitero con camiseta azul En la mitad de la cancha Le da lindo Vargas con guantes Y remera manga Le pegará Benítez Ahí le pegó Benítez Por abajo Gil Que ya se había insinuado Como el mejor jugador colombiano En el partido anterior De corta Benítez Marca El jugador Heriberto Centro de Benítez Favorece a Colombia Esa pelota Todavía no entró En juego Heriberto Con la velocidad Con el cambio de ritmo Que tiene Que mostró el otro día Le va a pegar Ferreira Este tiro de esquina Cerca está Victoria Que finalmente le va a entrar Si no la va a tocar Reconcita para Ferreira Que va al área Centro que venía Cabezazo Se pasa Fernando Vargas Había ganado Mera en área brasileña El toque venía para El jugador Asprey Ya exigido Está mejor Colombia Ramenzoni Vamos a los suplentes De Brasil Como no Vamos entonces Con el 12 Fabio El 2 Albim El 14 Gaviano El 15 Rocha El 16 Marcinho El 17 Josie Walter El 18 Edu El 19 Carioca El 20 Alan Buena pelota La derecha Para Heriberto Aquí va el hombre De Boloña Frena Heriberto Centro que pega En Mera Casi no entró En contacto Con la pelota Heriberto Esta fue La primera Podemos decir Heriberto Alcanza la pelota Marica El árbitro Dice que tendrá Que ser más adelante Marica Para Ronaldo A ver que hace Ronaldo Centro con Zurda Despejaba Oroco Ferreira La tiró hacia atrás Complicada Intenta salir Colombia Con Gil Ahí va el número 20 La quiso cambiar Para Ferreira Cortaba Matusalén En la pelota Para Heriberto Va Heriberto Le dio al arco Cerca del ángulo Izquierdo De Barriertos Ahora se salvó Colombia Claro Porque Gil Quiso jugar Hacia el medio E interceptaron El pase No es posición Adelantada De Heriberto Está habilitando Oroco Después todos Levantan la mano Como diciéndole Al juez de línea Está adelantado Heriberto No Estaba bien La posición Del jugador De Brasil Estaba habilitando El número 5 Oroco Le sale desviado El remate Ese es Heriberto El tiro libre Para Colombia En zona defensiva Por una infracción De Rodrigo Graal Le pegará Oroco Allí le entra El número 5 La pelota La pelota fue larga A la posición De Ferreira Que la bajaba Con el pecho Nos hablaron bien De Ferreira A pesar que el otro día No rindió Todo lo que se espera De él Pérez No podía Tocarla En el camino Vargas Aquí está Benítez Ahora sí la tiene Vargas Ante Maricá Que le cometa infracción Victoria Ahora sí que va A reponer Con el tiro libre Colombia Estaba muy movedizo El medio campo Del conjunto colombiano Estamos hablando Del 14 Pérez También de Leal Jugadores que están Presionando Al conjunto brasileño Vendrá el centro De Benítez Allí vino el centro Del 13 Va a saltar Otra vez Gil Le ganó Rafael en el salto Heriberto Ronaldo Ahí está Ronaldo La jugó Atrás para Heriberto Falta contra él Cometida por Pérez Un jugador Distinto Heriberto Sí, sí Es un jugador Distinto Lo señalábamos El otro día Es un caño No Se la pasa Por un costado Y un topetazo Del hombre colombiano ¿Cómo lo ve a Maricá? No pasa tanto el ataque No, hoy no No pasó la mitad De la cancha Todavía Maricá El toque de Matusalén Además está participando Un poco del juego No la toca mucho Ronaldo Saltaba Benítez La revienta Mira La baja Matusalén Leal Gira el número 6 Se la quiere sacar De encima Un rebote Orozco la revienta Va a ganar en velocidad Cristian Gil Ante Rafael Va Gil Me gusta el 20 Sigue Gil El centro Se desviaba en el camino En Fernando Que recibía de Ferrugem Le pegó Fernando Fuerte arriba Buscando a Rodrigo Graal Orozco Se complicó Orozco La ganó Rodrigo Graal Ronaldo Ronaldo Fue cortito Con Lincoln Toque para Heriberto Se ve bien Heriberto Aguanta el 7 Le ganó Penite Lo venían desacomodando Lo tomaron de la camiseta Heriberto Fue el número 14 Y a ver Qué pasa con Victoria En esta contra Marca Marica Sigue Victoria Se mete Victoria El árbitro Dejó seguir todo Creo que si cae fuera del área El árbitro marca la infracción Sí, pero como cayó dentro del área Dejó seguir el árbitro Guido Aros De Chile Lincoln Tocaba para Ferrugem Nuevamente Lincoln Ahí la tiene el zurdo Matusalén Moviliza la pelota A la izquierda A la posición de Fabio Aurelio La tiraba al área Cortó Orozco Allí venía para Leal La defiende bien El número 6 Leal Para Mera Mera para Benítez Mirá como le gusta complicarse A los colombianos en el fondo Heriberto la ganaba Falta De Benítez Contra Heriberto Que se queda dolorido Una advertencia Por lo menos Al jugador Colombiano Fue directamente Está caído Mirá Se está yendo Lo toma Ahí ya es infracción Ahí Pero tiene que cobrar La primera infracción Fuera del área Fuera del área Por supuesto La que toma Con el brazo Derecho Y esta es la última Fijate Mirá Esa por lo menos Es una advertencia Para no decir Que esto es para Tarjeta Amarilla Va a ir al arco El tiro de Fabio Aurelio Ronaldo me parece Que está para distraer Dos hombres en la barrera Nada más Atentos al ángulo Izquierdo del arquero Barrientos Ahí fue Fabio Aurelio Le pegó Al arco Bueno Le faltó comba Y el viento Le dio más potencia A la pelota Que se fue desviada Aquí está el banco Del equipo colombiano Ese es el banco De suplentes Integrado por el 12 Franco El 2 González El 3 Alegría El 4 Martínez El 7 Acuña El 9 Díaz El 10 Molina El 17 Palacios El 19 Vázquez Rodrigo Obral Que quería ganar Esa pelota La tenía Pérez El toque para Gil Fue por afuera Gil ante Rafael Gil le ajuste Ferreira Ahí se viene Ferreira Espera Vargas También se venía Pérez Se terminó cayendo Vargas Heriberto No está bien parado Brasil atrás Marica A eso iba Tiene una posición interesante Ferreira Porque juega a las espaldas De Ferrufen El número 5 Y tiene que salir Rafael a buscarlo La sacó de la cancha Orozco Allí estaba Marica Está fuera de la cancha Gil Detrás del arco De Brasil Victoria Estaba esperando De Ferreira Benítez Ahí va el hombre De la selección Colombia Jugando para Leal Leal para Vargas El muchachito De los guantes Vargas para Afrilla Vargas otra vez Para Timmy Ahí se viene El hombre de Tuluá Centro de Afrilla Corre Ferreira Ahora saque de arco Cuando Gil Reingresa Golpeado Pero reingresa Al fin Vargas pasó a jugar Como volante Por la derecha Vargas es el jugador Colombiano Que está jugando Con guantes negros Había empezado jugando Sobre el sector izquierdo Está Leal Tirado al sector Al último De los nombrados Y el 14 Que es Pérez Está como volante central Le entra el zurdo Julio César La pelota cae A la posición De Rodrigo Graal La terminó perdiendo Victoria Benítez Que Hizo correr la pelota Ahora retrocede Ante la marca De Heriberto Rodrigo Graal Que la defiende La termina perdiendo Leal la jugaba Con Victoria Me gusta como está jugando Colombia La aguanta Victoria Va por afuera El 11 Sigue Victoria Espera Ferreira Victoria Que tiró Un centro Venía Gil Arriba Julio César Por un fracción Sigil Saltó a cabecear Y el arquero Estaba fuera del área Chica Pero Me da la sensación No quiero discrepar Con usted Me parece que va a cargar Directamente Al arquero Fíjese Mire Va con los dos brazos Va a cargar Sobre el arquero Ahí está nuevamente La jugada Es cierto Está fuera del área Chica Puede ser cargado El arquero Pero en esta forma Fue ilícito Ronaldo tiraba al centro La pelota despejada Por el hombre colombiano Viene con zurdo Matusalén Gol De Brasil Matusalén A colocar Desde fuera del área La pelota Entró pegadita Al palo izquierdo Del arquero Barrientos Brasil Le gana Colombia 1 a 0 En 19 minutos Uno de los volantes Del equipo brasileño Matusalén Apareció Ronaldo Por la derecha Cuando Estaba jugando Mejor Colombia Cuando era más agresivo Más punzante La duda Del arquero Barrientos Ese despeje Queda servidita Para la zurda La pierna hábil De Matusalén El número 8 Las dudas Del fondo colombiano Fíjese El remate Y nada puede ser Barrientos Fíjese Mire Nuevamente Barrientos No puede llegar Esa pelota Entra Matusalén Sin marca La acomoda Donde él quiere Con mucha comodidad No hay posición Adelantada Deliberto En la misma línea Hay un jugador En el fondo Colombiano No se esperaba Pero de Brasil Siempre hay que estar Al expectativo Yo le dije Que me gustaba Como jugaba Colombia No, no Pero yo estaba De acuerdo Con usted Un equipo agresivo Más que el conjunto Brasileño El colombiano Lincoln para Rodrigo Graal Cambiará el partido Ahora La sacó de la cancha Mira El lateral Será para Brasil Que estaba con 10 hombres Fuera de la cancha Rafael No nos olvidemos De contar Lo que nos dijeron Algunos colegas Españoles Ah, por favor Cuéntelo Ahora lo vamos a contar Cuando tengamos Un minutito libre Ingresa Rafael Que estaba fuera Del campo de juego Porque hay mucha prensa extranjera También Cubriendo este campeonato De ser americano Sorprendidos por este invierno Sorprendidos por este invierno Que llegó repentinamente A Tandil Que muchos han venido Desprevenidos Y solamente están Con una remerita Y un suéter Es así Tuvieron que comprar Una campera Otros con una remerita Nada más Rafael La pelota que fue a la izquierda La pelota sobrada Saltando El hombre de Brasil Ahí la dejaba cortita Ronaldo para Heriberto A la derecha Para Maricá Maricá La tiraba Para Heriberto Ahí lateral de Colombia Mirá si están pendientes Los brasileños De cómo está jugando El conjunto colombiano Que no se han proyectado Ni Fabio Aurelio Ni Maricá Ahí se venía Maricá El toque para Ronaldo La quiere aguantar Ronaldo Allí la jugó Pérez Para Victoria Cae Victoria Todos meten Ahí estaba Maricá ¡Opa! Figuaros Listo Poncio Pilato Lateral para Brasil Pirinola Todos ponen Todos meten Maricá Que la levantaba Para Ronaldo Heriberto Maricá La pelota fue para Matusalén Al pecho de Lincoln Que no apareció Todavía en este partido Ahí estaba Lincoln Tocando para Rodrigo Graal La terminó perdiendo Jimmy Asprilla Vargas Y Gil 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 que retrocede Es guapo este 20 Tiro libre para Colombia Le cometieron infracción Porque cuando no le llega la pelota Él juega de punta Baja unos metros a recibir Provocó esta infracción La de Rafael Para pegarle con pierna derecha El jugador Orozco Saltaba Gil Le cometían Infracción Hay tiro libre para Colombia Nuevamente cerca del área de Brasil Va Victoria Va Victoria El número 11 El zurdo para pegarle Se tiene confianza Vargas El 16 Finalmente quedó Victoria Brasil en este primer tiempo Tiene viento a favor La reacomoda Benítez Victoria a colocar Benítez Para pegarle fuerte Sigue acomodando Benítez Cruzó toda la cancha Benítez Se perfila para entrarle El número 13 El defensor Brasil Dejó a Rodrigo Gran en la mitad de la cancha Ronaldo para un supuesto Contraataque Ahí fue Benítez Con zurda Le faltó dirección Al número 13 Salidas del arco Para Brasil Que no le pegó Al primer palo Sino fuerte Con tres dedos Al primer palo Ese es Benítez El número 13 El hombre que marca La punta izquierda Ferrugem Allí la ganó Vargas Leal Gira Leal Cambiando la pelota Para Benítez Que va a pasar Una vez más al ataque Allí venía Para Victoria El zurdo La tocó con Vargas Viene otra vez Para Victoria Al suelo fue Fernando Vargas La ganó bien Vargas Leal Leal iba para Victoria No pudo arrancar El número 11 Tendrá que reponer Marica Se percató De la posición De Ferreira Al conjunto brasileño Es por eso que Matusalén Está más cerca 8 con 8 Las marcas Allí estaba Pérez El pelotazo Eso la hizo La hizo bien Gil La jugaba para Victoria Despejaba Fernando Ferrugem Los aplausos Que bajan Desde la platea Para el número 20 Lindo ataquito Hizo Heriberto Allí estaba Lincoln Atrás fue para Fernando La gente anotando Los empresarios En la platea Siguen Lincoln Allí estaba Pérez Gil nuevamente Por la derecha A ver que hace Gil Va a ir por afuera Le quiere ganar Fabio Aurelio Falta de Fabio Aurelio Para mí fue falta Del jugador brasileño Se lo sacaba con el brazo Después el otro lo toma Bueno pero Guido Aros Es así A ver Mirá Lo está sacando con el brazo Mirá Lo agarró Primero Con la falta A favor de Brasil Ferrugem Allí se viene Con todo Ronaldo Cambiaba con Rodrigo Gran La pelota para Lincoln Fue un poco larga Está Heriberto En la derecha También se viene Maricá Heriberto Espera Maricá Ahí alcanzaba Recibió la pelota Leal Después del fallido Toque de Heriberto Ferrugem Va al capitán El número 5 Largo el pelotazo De Vargas Para Gil Si lo encuentra Gil Y la puede Tener antes Que se vaya No Venía Rafael De frente Con un tractor Lateral Que hace el mismo Número 4 No está marcando bien Brasil Porque siempre queda Mano a mano Gil con su marcador Y muy alejado Del marcador de Gil Está ese hombre Fernando Que la tiraba Para Ferrugem Ferrugem Por la camiseta Por ser capitán Y por cómo está En la cancha Es un calco de Dunga Salvando las distancias ¿No? Si, si Por supuesto Bueno Tenga en cuenta Que Dunga Tiene 35 años Y Ferrugem Debe tener 20 Matus Alem El autor del gol De Brasil Con el cual le gana El equipo Verde Amarelo 1 a 0 A Colombia Falta contra el número 8 Tiro libre Para Brasil Que no pasa mucho La mitad de la cancha Es un volante de contención Matus Alem Sin embargo Cuando ve la posibilidad Trata de hacer Alguna jugada individual Y llegar Como El gol Que convirtió El único tanto Del partido Hasta el momento Tiene ganas de pegarle Ronaldo El número 11 Está Fabio Aurelio Para darle con la 6 Jugamos 26 minutos 30 De este primer tiempo Brasil está ganando 1 a 0 Y lidera el grupo B Aquí en Tandil En una noche fría Fabio Aurelio Para la zurda Por afuera Ronaldo tendrá que tomar Un par de pasos más De carrera Ahí fue Ronaldo Casi como un rugby La carrera que tomó Fue Fabio Aurelio Le pegó al arco Por lo bajo Rechazaba Orozco Va a ir Victoria Esperando el toque De Ferreira Matus Alem Gira Matus Alem La pisa Falta contra Matus Alem La cometió Asprilla Se cayó Colombia Después del tanto Convertido por Brasil Equilibró las acciones El conjunto brasileño El partido es parejo Y ahora tiene La pelota Juega Se juega cerca Del área colombiana Tiro libre Que llegará Desde la izquierda Acomoda Fabio Aurelio Se vino Ferrujo Pero en el área También está La dupla central De Brasil Centro de Fabio Aurelio La pelota que queda En el área La va a despejar Gil Que se viene En contraataque Falta contra Gil De Matus Alem De Ronaldo Que sigue Dice Guido Aros Lincoln Heriberto Dos en el camino Heriberto No la sacó Leal No sé por qué Pero Al igual que el otro partido En Brasil El arbitraje no me gusta Aquel día fue Torres Hoy es Aro Hoy está como cuarto árbitro Torres Ronaldo Lo quieren desacomodar La pelota jugada por Vargas Le queda a Ronaldo Nuevamente a la derecha Para Heriberto Centro del 7 Ahí vino el centro Heriberto Benítez Corner Será de Brasil Desde la derecha Vendrá a través Del número 11 Ronaldo No puede salir Colombia Está apretado Va Colombia Es el aroso ¿No? Sí señor La indicación fue para Maricá Que se quede A relevar a Rafael Que fue al área Ahí vino el centro de Ronaldo A ver quién cabecea Fue Rafael Justo en el camino Apareció Gil Le cometió infracción El número 4 Que fue rudamente arriba Claro porque lo reiteramos Siempre los dos centrales De Brasil Cuando la pelota viene De los costados Por una infracción O por un córner Van a buscar el cabezazo Al área contraria Queda Matú Salen Y Maricá Como último hombre Perdóneme Me va a decir la noticia Que le dio el empresario O este colega Después de esta jugada ¿Le parece? Sí, colega español Quiero decir Sí, sí Benítez Hay tanta gente Pero el que habló con usted Fue un periodista ¿No? Leal Benítez La pelota de Ferreira A la izquierda para Benítez Quiere desbordar Benítez La hizo bien el 13 Ahora Ferreira A la izquierda fue para Victoria No va a llegar Victoria Llegó Victoria Y tiró el centro La sacaba Fernando Lateral para Colombia Lo va a hacer Benítez La tirará al área Benítez Se acercaba Victoria La pelota fue para Gil La revienta Matú Salen Fuera de la cancha Calló esa pelota Ahora la tiene Victoria Que recibió de Benítez Quiere ir por afuera Victoria La hizo bien Ahora es el centro Victoria Pegaba en el jugador Maricá Tiro de esquina para Colombia Que quiere ir a buscar el empate Se vino a osprisa el grandote Sí señor El hombre de Tuluá Dijo usted No, a buscar el cabezazo Así es Todos los asprisas Son de Tuluá Según me contaban Los colombianos Sí, 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 sí El centro cortito de Victoria Para Ferreira Victoria nuevamente Ferreira A ver qué hace Ferreira Tiró el centro Ferreira Está habilitado Que se lo perdió Gil Estaba solito Increíble la chance Que se perdió El jugador colombiano Ahí está El centro de Ferreira Ante la marca de Matú Salen Mire Está enganchado Rafael No hay posición adelantada De ninguna manera Queda claro No vale señalarlo Pero increíble Solo frente al arco Una posibilidad Una chance Concreta del equipo colombiano Mire Tiene para Medir el cabezazo Pensar dónde la va a colocar Increíble Desviado Heriberto Ferrugem Ronaldo con el pecho Para Heriberto Arranca el número 7 Se le acabó la cancha Heriberto No Fue por afuera Heriberto Lo cruza con todo Mira La saca ahora sí De la cancha lateral de Brasil Otra vez de pie Toninho Barroso Bueno Este colega español Nos comentaba Que el Racing de Santander Se quedó Sin técnico Están buscando uno Lo fueron a Nando Yosu Exactamente Y están buscando Por el lado de Argentina Marica Lo tiene nombre me imagino ¿No? Sí, sí, sí El candidato número uno Era Pasarela Pero dijo que no Que quiere agarrar un equipo Para dirigir desde el inicio Ajá Está muy cerca de ser El técnico del Racing de Santander El señor Osvaldo Piazza No me diga ¿Eh? Qué buena noticia Me alegro mucho por Osvaldo Piazza Barrientos la levantaba con zurda Campeón con Vélez Campeón con Universitario Sí, señor Levantaba la pierna Matusalén Jugada peligrosa de Matusalén Bueno, pero Guido Aros Cobró al revés Cobró al revés Ese Matusalén Cobró quizá el empujón primero Que le dan a Matusalén Ronaldo dejó pasar Ahí se viene Rodrigo Graal Justo a Prilla cerrando Bien por Orozco Leal que se enreda con la pelota Ahí la tiene Lincoln La levantó Lincoln para Rodrigo Graal No estaba adelantado Graal en línea dijo que no Tendrá que salir Barrientos Tengo la sensación que sí que está adelantado Ay, que mal sacó el arquero Allí está caído El jugador colombiano Ferreira La infracción se la cometió Fernando A ver No viene el pase El pase Pero grosero fue el Ausay En línea no puede tener la bandera abajo Como me equivoco Heriberto Benítez A ver qué hace Benítez Fuera afuera Benítez Falta De Marica Para brasileños colombianos Se vuelven locos en el banco de suplentes Marica Allí está recibiendo Mera La cambia a la izquierda para Benítez Le faltó precisión Dicen fuerte hacia arriba No hace el costado tan existir a la pelota Se está diluyendo Todo lo bueno que había hecho Colombia Al principio del partido Se está diluyendo El equipo sintió el cimbronazo El impacto del tanto brasileño Larga iba la pelota Que va ahora a controlar El jugador leal Se iba leal El toque para Gil Para Ferreira Viene para Gil Es el empate Gol de quinta Y la sacó el arquero Y la sacó Fernando En la línea Se ha salvado Brasil Hicieron una jugada bárbara en ataque Entre Ferreira Y Gil Merecía hacer gol Mere la jugada El toque corte Muy bueno el pase Quizá era para eludirlo Al arquero claro Es muy fácil decirlo desde aquí Quiere picarla por arriba Ante la salida del arquero brasileño Buena jugada de Asprilla sobre la derecha Ahí la tenía Ferreira La ganó Fabio Aureli Se viene el contraataje Ahora Fernando La tiró muy larga Para que corra Rodrigo Kral Va Orozco A ver que hace Orozco Atrás con Barrientos Exigido con pierna derecha Barrientos Lo mató a Orozco Lateral para Brasil Hay que decir que a esta altura A mi me parece Que el triunfo de Brasil Es injusto Si, si Por supuesto Tuvo más situaciones de peligro Más posibilidades Para llegar al gol El conjunto colombiano Que el brasileño Heriberto El toque fue a la derecha Para Maricá A ver que hace Maricá Le pega al arco Maricá La pelota se fue Totalmente desviada Allí tendrá que acomodar Barrientos Y pegarle el arquero El número uno de Colombia Las indicaciones Permanentemente Que parten desde el banco De suplentes Del equipo colombiano Por parte del técnico Allí jugaba Lincol Hacia atrás Fabio Aurelio 35 del primer tiempo Ganar Brasil 1 a 0 La hizo bien Lincol Espera Lincol A Fabio Aurelio Centro Fabio Aurelio Venía Rodrigo Graal Justo la pierna de Mera Orozco La pelota que va para Leal De Leal para Ferreira La frena Ferreira Va el chiquito Ferreira La pierna de Fernando Que había salido lejos Lincol Que discontinuo Que es este Lincol Ahí está el número 10 Ahí está el número 10 La aguantaba Lincol La jugaba con Rodrigo Graal Falta ahora sí Tiro libre para Brasil La amarilla para el número 5 El capitán colombiano Se lo llevó por delante En forma intencional No pudo frenarse O no quiso frenarse Orozco Ante Rodrigo Graal Ya le están tomando la mano a Ferreira Entre Ferrujén La salida de Fernando desde el fondo Entre Matusalén Lo enciman al 8 Ese que va a buscar la pelota Comprometida la pelota Rafael la reventó Julio César Posición adelantada de Lincol Marcó el juez de línea El número 1 Que es el señor Eduardo Santander Allí no podía El jugador Pérez Maricá Que se viene por el sector derecho Frena Maricá Metía con todo Vargas Que recibe un golpe de Maricá Que se queden acá los dos Marcó el tiro libre Mirá como piden tarjeta En el Banco de Colombia Sabés que Maricá Le tiró un golpe A Vargas cuando estaba en el suelo Guido Aros cobró el tiro libre Indirecto para El seleccionado colombiano Benítez que la tiraba larga Gil que metía la diagonal La levanta Fabio Aurelio Ferrujén Atrás para Fernando Ah salió Fernando Opa Esperá que se acomoden en el Banco de Brasil Heriberto Va por la derecha El número 7 Corre Heriberto Lo va a marcar Pérez La tocaba Para Ronaldo Allí está Pérez Despejando la pelota Que se va por el costado lateral de Brasil Se calentó el partido Recién Ronaldo lo pisó a Leal Cuando este fue al piso A recuperar la pelota Que arriesgado lo de Fernando Maricá Recomendó la infracción a Ronaldo Lo sacaron de la cancha Metía con todo Fernando Pegó la pelota en Pérez Metió Pérez ante Lincoln Ahí no fue Gil La tiene Lincoln nuevamente En el círculo central El número 10 Uno de los talentos que tiene Brasil Fernando De un empujón Se saca el hombre encima Ahora la jugó mal Victoria Victoria Pica Ferreira Va a Victoria La cambió a la derecha Si falla Matusalén No falló Matusalén Se venía Gil solito Va a buscar la pelota El número 20 Llegó antes Fabio Aurelio La sacó para Matusalén Gana Brasil 1-0 Gol del número 8 Quiere que le diga una cosa Ese es Dunga Matusalén Releva a todo el mundo Ahí está Haciendo este lateral A Frilla Va Gil Otra vez Matusalén Guido 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 El grito para el árbitro Que haga reingresar a Ronaldo A la cancha que estaba siendo atendido Por los auxiliares brasileños Se acusó un codazo de Benítez El cambio de Fabio Aurelio Para Marica La levantaba Marica Va a cruzar Mera Ahí está el número 15 El segundo central colombiano Mera que la tiraba Ahora hacia el medio De Pérez Para Leal De Leal para Ferreira De Ferreira Para Vargas La cambió Vargas Para Asprilla Va a ir a presionar Rodrigo Graal La pelota pegaba En el número 9 Nuevamente a Asprilla Leal atrás Orozco la sacó Quemaba la pelota En el fondo colombiano Cometió infracción Rafael contra Gil De cualquier lado Tiro libre Que ya hicieron Ferreira Viene para Benítez Va Benítez Pica Victoria Autopase de Benítez Sigue Benítez Engancha Benítez Sigue Benítez Había un resultado Benítez Ahí cobró tiro libre Y lo va a molestar a Benítez Mira Por simular Pero no toda caída De un jugador Que va al área contraria Y bueno Hay que mostrar Tarjeta amarilla Acá no me dio La sensación Que quiso simular Engancha A ver Lo observamos nuevamente Ves Le traban la pelota Y el tipo se lleva Por delante la misma Y se cae Lo vemos nuevamente A ver Engancha la pelota Le van a cruzar la pierna Ves Le cruzan La pelota Pero aparte puede perder El equilibrio Por el mismo impulso Que llevaba Es por eso Que le cruzan la pierna Se lleva por delante Esa pierna Que ha habido A la pelota A la pierna brasileña Y se cae Pero no simula De ninguna manera ¿Anotó la amarilla? Ya la anoté Sí Bueno Ferreira Atrás fue la pelota Para Benítez Que recién fue amonestado Otra vez Ferreira No fue fácil La pelota que tiró Benítez Últimos 5 minutos De este primer tiempo Gana Brasil 1 a 0 Estamos culminando Esta doble jornada En Tandil A primer turno Paraguay Le ganó a Bolivia 2 a 1 Maricaba Ayer es el lateral Había caído Benítez Está Lincoln Con la pelota Quitó Mera Leal Ferreira Trata bien la pelota Colombia Ahí va Ferreira Vargas Benítez La jugó mal ahora La ganó Lincoln Trababa con todo Ferreira Pero la pierna Mal ante Ferrugem Tiro libre para Brasil No se dio cuenta De eso el árbitro Como fue con la plancha Ferreira ante Ferrugem Ahí la jugó Ferrugem Para Heriberto Heriberto Quería enganchar La perdía Ferreira Atrás alcanzó a quitar De leal para Vargas Levanta la cabeza Vargas Todos lo buscan a Gil Que es el que desequilibra La pelota que La cambiaba Benítez Pica habilitado Victoria Ante Maricá Se la ganó bien El jugador colombiano Victoria retrocede Brasil que se acomodó En el fondo Ferreira Ahí estaba el 8 La tiró para Benítez Cubre Fernando Voy a cambiar El Junior Bahiano De este equipo Es Fernando No Rafael Porque el otro día Me dijo Rafael Claro Benítez La sacó Fernando Habrá tiro de esquina Para Colombia En el cierre De este primer tiempo Intenta el equipo colombiano Lo está apretando El conjunto brasileño No responde Ahora de contraataque Allí venía nuevamente Para Victoria Tocaba con la punta Del botín Leal Que se mete en el área Sigue Leal Con Churda Leal Se apuró Leal Se apuró Tenía tres compañeros Esperando en el área Va Brasil con Rodrigo Graal Después de recibir Del jugador Lincoln Por la izquierda Atacando al equipo Que gana 1 a 0 Fabio Aurelio Centro de Fabio Aurelio Venía Ronaldo Justo la cabeza Orozco al córner Es para Brasil Lo que sucede Que no se le puede dar Ningún tipo de ventaja Técnicamente Saben mucho Los jugadores brasileños No decimos nada nuevo Y en cualquier momento Te pueden crear Una situación De verdadero riesgo Otra vez Los grandotes Los centrales Están en el área El centro que cae De Ronaldo La pelota Se cierra Gol Dos palos Gol De Brasil Rodrigo Graal De cabeza El cabezazo Que picó En el travesaño Después picó Dentro del arco Y Brasil En el final Termina Convirtiendo El segundo gol Brasil Le gana Colombia Injustamente 2 a 0 Muy exagerada La diferencia A favor del equipo Brasileño Mire como se va Cerrando La pelota Un centro Muy cerrado Muy pero muy cerrado Lo supera Al arquero Barrientos Quizá favorecido El balón La trayectoria De la pelota Por el viento La pelota Pega en el travesaño Y pica Detrás de la línea Es la sensación Que se da Es el cabezazo De Rodrigo Graal Que convierte Al segundo Tanto Y el festejo Ferreira Brasil tiene esto Sin jugar bien A veces Gana Lo decíamos Precisamente Antes Del tiro de esquina El tiro libre Que va a ser Leal Benítez El centro Que vino De Benítez Pasado Saltaba Gil Fabio Aurelio Va por la izquierda El número 6 Jugamos El minuto final De este primer tiempo El toque fue Para Matusalén Ahí va el 8 Engancha Matusalén Libre estaba En la derecha Marica Fernando Larga fue la pelota Para Rodrigo Graal Estaba marcando Posición adelantada El juez de línea El tiro libre Que va a ser Benítez Ferreira Leal Benítez La pelota Que iba Para Pérez Gira Pérez Está libre En la derecha El jugador Asprilla La cambiaba Mera La baja Rodrigo Graal Perdón Quiero decir Fabio Aurelio Rafael Le pega de punta Rafael La cabeceaba Ronaldo Allí Mera Despejaba Con zurda Ferreira Anticipó Fernando Ahora Ahora fue Arriba Esprilla Ahora Matusalén Con el lujo De Taquito Con zurda Para Fabio Aurelio Por la izquierda Va Brasil Fabio Aurelio La termina perdiendo Entre la presencia De Vargas Que ha luchado En todos lados Un minuto más Se va a jugar Está marcando El cuarto árbitro Heriberto Que le pegó Al arco Y se va a Heriberto Se acordó Del otro día Del sablazo Que sacó Un minuto más De tiempo adicionado Al reglamentario Se van a jugar En estos primeros 45 minutos Con zurda Le pegaba Barrientos Salta Heriberto Y gana Nuevamente Arriba Ibalinco Cometiendo infracción Tiro libre de Colombia Que ya hizo Orozco Benítez Ante Heriberto Pelotazo largo De Benítez Correrá Victoria Si va Victoria Ante Fernando Que la sacó Por el costado lateral De Colombia Cuando ya se juega El tiempo adicional Leal Nuevamente Victoria Está marcando Posición adelantada Juegos de línea Bueno Lo salvó a Victoria Porque metió Un mamarracho De centro Sí Le pegó a la tierra Primero Esa es Victoria A ver Estaba saliendo De la posición adelantada Uno de los puntas Rápido Este Victoria Para ir a buscar El pelotazo frontal Lo supera En velocidad Central Fernando Rodrigo Graal El número 9 Cuenta lo que mostró En el primer partido Ante el conjunto uruguayo Pero Cuando se le presenta La oportunidad Los brasileños No dudan Lo convierten Como en esta oportunidad Vamos a una pausa Y enseguida Y enseguida Y enseguida Volvemos con un resumen De lo que sucedió En estos primeros puntos 2 a 0 Le está ganando Al término del primer tiempo Brasil Al seleccionado colombiano Un resultado injusto Si se puede decir Porque este conjunto De Colombia Fue mucho más agresivo Si se puede decir así Recordando lo que mostró En el primer partido Ante el conjunto uruguayo Un medio campo agresivo Que presionó Sobre todo A la mitad de la cancha Del conjunto brasileño Con dos delanteros Realmente peligrosos Que se sumaban a ellos Los dos delanteros colombianos Son Gil y Victoria El jugador El número 8 Ferreira Un engancho Un media punta Que siempre fue Un acompañante De los dos mencionados Por eso le creaban Situaciones de peligro Como por ejemplo Este cabezazo De uno de los puntas Que es el Número 20 Que lo mencionamos En alguna oportunidad Como uno de los más claros De este conjunto colombiano Pierna izquierda Desde la derecha De Victoria Y este cabezazo Maricá Tiene la marca Pero sin embargo Lo deja Permite el anticipo Del punta de Colombia Para aplicar ese cabezazo Y que permite La muy buena atajada Del arquero brasileño Nuevamente la jugada Y después Cuando menos lo esperaba Por lo menos la gente Que estaba O que estaba En este estadio Llega Una de las pocas Llegadas que tuvo El conjunto brasileño Esta de Matusalén La primera En este primer tiempo Por intermedio De un volante Que releva a todo el mundo Zurdo El número 8 De mucha personalidad De buena técnica También para convertir Casi desde fuera del área Ante una falla Del conjunto colombiano Que se vio desbordado Por el sector derecho Por Ronaldo Uno de los puntas Este es Ronaldo Fíjese a Barrientos Hubo aproximadamente 10-15 minutos Donde el fuego Se equilibró Pero volvió A favorecer Al conjunto colombiano En los últimos 15 Pero de eso Vamos a hablar Después de la pausa En los últimos 15 minutos Del primer tiempo Colombia volvió A mostrarse En forma superior Al conjunto brasileño Siempre por intermedio De los dos puntas Y también por la presión Que ejercían Los volantes De este equipo colombiano Nuevamente Usted observa Un cabezazo Similar al que tuvo Al que mostramos En el primer bloque En esa oportunidad La tapó El arquero en esta Fíjese Ese Ferreira Ante la marca De Matusalén Quien se le había acercado Tiene todo el tiempo Del mundo Para medir El cabezazo Porque está solo Para colocarla Donde él quiere Sin embargo No le da La dirección justa La dirección correcta Gil El que tuvo Las mejores posibilidades Frente al arco Del guardabaya brasileño Y ahora viene La jugada polémica ¿No? La que todo el mundo Quiere ver Porque fue gol Realmente pasó La línea Del arco De este cabezazo Un centro muy ceñido Desde la izquierda Con pierna derecha Lo pasa El balón Al arquero barrientos Y encuentra la cabeza De este hombre Que festeja Con los suplentes Es Rodrigo Graal El número 9 El delantero Gaullo Pero el cabezazo Pega En el travesaño Y cuando pica Pica detrás del arco Pica detrás De la línea Del arco Lo observamos Detenidamente Fíjese Lo pasa Cabecea No se observa Justo tapa El número 14 Del conjunto colombiano Ahí tampoco se observa Es Pérez Que tapa Precisamente Uno de los volantes Del equipo colombiano Ensaya una Protesta La gente de Colombia Pero no es manifiesta No es Ampulosa Esa protesta Sale inmediatamente El jugador Rodrigo Graal El que había cabeceado Para festejar Del tanto Nos queda Al margen De duda Porque no tenemos La posibilidad De observar Si realmente Pasó la línea De gol Para mucha gente Que estaba Muy cerca De esa jugada No pasó No fue tanto Ese cabezazo De Rodrigo Graal Inmediatamente El juez de línea Corrió Despedido Hacia la mitad De la cancha Gana Brasil En forma injusta 2 a 0 Ante el seleccionado Colombiano Después del corte Después de la pausa Los segundos 45 minutos Estamos A instantes Que arranca El segundo tiempo Hubo un cambio En el equipo brasileño Se fue de la cancha Ferrugem El capitán Ingresó Rocha Y Colombia Que comete Algunos errores Que había cometido También en el primer partido De Uruguay Ya arrancó El segundo tiempo Pelotazo largo De Leal Marica deja salir La pelota Por el fondo De la cancha Tendrá que reponer Brasil A través del arquero Julio César Se complica La participación En el futuro De Colombia Con esta derrota Le pegará Julio César Con zurda Le pega el número 1 Allí le pegaba Julio César Tiene viento a favor Colombia No podía Heriberto Ahí quería jugar La Vargas A la izquierda Para Benítez El zurdo Benítez Que engancha Entre la presencia De Rodrigo La tiro larga Para Gil Cubría la pelota Rafael Ahí la tiene Julio César Fabio Aurelio Matusalén El autor del primer gol De Brasil Gira Matusalén Atrás fue para Rafael Lo va a apurar Victoria La pelota Que se va a ir Por el fondo Habrá tiro De esquina Para Colombia Apura Victoria Cerca estaba Ferreira Le va a pegar Finalmente El número 8 No lo dejen Recibir A Victoria Lo que está Acusando El jugo Colombiano Ahí estaba El número 11 Ferreira Atrás Fue para Benítez Que la tiraba Por abajo No podía Gil Despejó Fernando Ganaba en el salto Pérez Otra vez Benítez Allí vino el toque Para Ronaldo Que ha aportado Muy poco Hasta ahora en el campeonato Leal Leal Es Orozco Que se viene al ataque Falta de Matusalén Cayó mal Orozco Sobre la pelota Tiro libre Para Colombia Se reparte en la mitad De la cancha En el equipo brasileño Ese hombre Rocha Que ingresó Por Ferrujén Y Matusalén De la derecha Hacia el medio Está Rocha Del medio Hacia la izquierda Está Matusalén Benítez Teniendo la pelota Ahí va el zurdo Benítez Se complica la situación La pelota que iba Tanto lo pedimos Que llegó Claro Llegó para usted Yo qué hago El salame tandilense No Pero para después Rodrigo Graal A la punta Rodrigo Graal No podía Mira Ahí está Asprilla El toque Que fue para Fabio Aurelio Fabio Aurelio La quería tirar Hacia atrás Rocha Marica La jugaba muy larga A la posición A la posición De Heriberto Que cometía En fracción Tiro libre Que favorece A Colombia En esta fría noche En Tandil Brasil gana 2 a 0 Ya ganó Paraguay 2 a 1 A Bolivia En esta transmisión En esta transmisión En vivo Para todo el país De Teis Sport Con una producción De torneos Y competencias Asprilla Fallaba Rafael Corre Ferreira Antes Fabio Aurelio La tocó El número 6 Que ahora quedó Como capitán En Brasil Lateral Del equipo Colombiano Claro Porque se fue Ferrugem El capitán De este equipo Brasileño Asprilla Matusalén Ahí estaba Gil El mejor Colombiano La tiró A la izquierda Para Ferreira Para Benítez Quiero decir Viene para Victoria Llegará Victoria Maricá Que cruza Maricá Que se queda Con la pelota Corner Se quedó Enganchado Maricá Y no pudo Controlar Esa pelota Acusa Un empujón El jugador Colombiano No pero le trabó Bien la pelota Maricá Después él no pudo Levantarse Se caía El envión Lo hizo caerse Fuera de la cancha Para pegarle Con zurda Victoria Se acercaba Ferreira Ahí vino El centro De Victoria Despejaba Con zurda Fabio Aurelio La pelota Sigue siendo De Colombia Victoria Ferreira Victoria Con pierna Derecha A ver quién Cabecea Era Vargas Llegando Leal Otro centro Más de Leal La pelota Donde va a caer Julio César Ante Gil Muy bien El arquero brasileño Muy seguro El arquero Fabio Aurelio Le quitaba Leal Se fue por el fondo La pelota Habrá Salida Para El equipo Brasileño Que gana 2 a 0 Para la pelota No Le traba Bien El balón Abajo Mirá Se quiere Quiere ir a la pelota Pero cae Finalmente Por eso fue tiro de esquina Empujón de Rodrigo Graal Tiro libre de Colombia Lo va a hacer Orozco Tranquero Tranquero Todavía no ha convertido Ningún gol Colombia En este campeonato Algo que los colegas colombianos Nos resaltaban En el hotel Que a este equipo Les falta gol Empujón de Rafael contra Gil Que acusa un golpe En la cabeza Tiro libre para Colombia Que quiere descontar Lo más rápido posible Para después soñar Con el empate Le va a pegar Con pierna derecha Leal o con zurda Victoria Apuesto a Victoria Si el viento Juega para Colombia Se puede crear Una jugada de peligro Con zurda Victoria Dos hombres en la barrera Nada más Va al arco Imagino No Ramenzoni Victoria Ahí fue el número 11 Victoria Va al arco Por lo abajo La pelota que no sale Del área Gil que la cambió Va otra vez al área Ahí va Ferreira La levantaba Heriberto ¿Dónde va a caer Esa pelota Heriberto Corner Tenía un plato En la cabeza Heriberto Sí, sí Desconocido Heriberto No por esta jugada Que mandó la pelota Al córner Sino por lo que hizo En el primer tiempo Desconocido Teniendo en cuenta Lo que mostró Lo que vivía Ante Bolivia Está llamando El juez de línea Al árbitro No se dio cuenta Ahí vino el centro Al área Cabezazo de Vargas Guido Aros Ni enterado está Ahí estaba Victoria Caía Victoria Que se levante Dice el árbitro Orozco Atacando Colombia Sigue Orozco Buena del 5 Lo voltearon a Orozco El taco que venía Para Ferreira Metía con todo Gil Frena Gil Empujaba Spritza Ya se olvidó De la bandera El juez de línea Ya no lo levanta más Benítez Que la sacaba Despejó Con pierna derecha El jugador Rafael Ahora la levantaba Orozco La va a bajar Matusalén Mirá que problema Que se hizo Matusalén Ronaldo Fabio Aurelio Ahí está el capitán Tocando para Ronaldo Ataca Brasil La cambiaba para Rodrigo Graal De cabeza Devolvía Mera Vargas La perdió En fracción De Rocha Que salió lejos No, no levantó No volvió a llamarlo El árbitro asistente Número 1 A Guido Aros El árbitro del partido No debía ser muy importante No, no, seguro Orozco La cabeceaba Hacia atrás Leal Corría a Ferreira Ahí está Julio César Saliendo a la izquierda Para Fabio Aurelio Quería tirar Un caño Ante la presencia De Leal La tiene Matusalén Marca Leal Se la quitaron a Lincoln Cobró infracción El árbitro Tiro libre Para una tarjeta amarilla Para El número 16 Vargas Que arriba Va a presionar El conjunto colombiano Sobre la salida De los laterales Del conjunto Brasileño Aquí tocó En forma acertada Rápida Brasil Y provocó Esta infracción En la mitad de la cancha Y la posterior Tarjeta amarilla Tocaba la pelota cortita Rocha para Marica Que quiere desbordarla Perdió Ante Ferreira Que la jugaba larga Para Victoria Va al número 11 Victoria Pica Gil Sigue Victoria Se quita Marica No le empujó Marica No No, me parece que no Ahí salía por abajo Le cometieron En fracción A Heriberto La gente que se enoja Con el árbitro Porque cobra todo Para Brasil Tiro libre Para el equipo Que gana 2 a 0 En 8 minutos De este segundo tiempo Bueno, los pedidos Se hacen realidad La gente de Tandil Realmente el agradecimiento De toda la gente de Tandil Nos ha atendido De maravilla Le pegaba con zurda Fernando Ahí está A Frilla Agradecíle a la señorita Por favor Sí, le agradecí Por supuesto La tarjeta para Lincoln Es el primer amonestado En Brasil En Colombia están Vargas Benítez Orozco En eso sigan A Colombia 3 a 1 Está en el estadio Javier Álvarez El nuevo entrenador Del seleccionado colombiano Que estuvo con Bianchi El técnico de Boca Sí, señor En fracción Contra Ferreira Leal que hizo el tiro libre Rápidamente Para Vargas Va Vargas Frena Vargas La tiraba atrás Para Frilla Que cometía en fracción Infantil El número 18 Tiro libre Para Brasil Allí le pegaba Matusalén Con pierna derecha La cambiaba para Heriberto Pasaba Maricá Va Heriberto por la derecha También Maricá Quien llega primero El hombre de Bolonia Centro que venía Al área El córner La sacó Orozco Casi la clava en un ángulo Llegó Brasil En contraataque Cuando se va a venir un cambio En Colombia Ingresará el número 10 Molina Ingresó el otro día Ante el equipo uruguayo Jugó bastante bien Un hombre de mucha técnica Quizá Un tanto discontinuo Este Molina El número 10 Que juega en Envigado Centro que vino al área De Ronaldo Despejaba victoria Va Fabio Aurelio La bajaba para Maricá Me parece que se va a ir Vargas El número 16 Allí Le pega Vargas nuevamente Caía Benítez Tiro libre para Colombia Se va a producir el cambio ¿Quién se va en definitiva? A ver A Prila Sí señor Ahí ya El número 18 10 por 18 Se va a un lateral Por la derecha Habrá que ver Quién se maneja A ver Tiene Vargas al sector derecho A jugar como lateral Por este sector El hombre de los guantes negros Ingresó Molina Un zurdito que tiene buen manejo Le falta decisión para encarar La cambiaba Benítez Arriba fue Matú Salem Saltará Molina Despejaba Fabio Aurelio Leal Con zurda la pelota y Valaria Despejaba con zurda Ahora Fernando Nuevamente Leal Se hizo un nudo Leal La defiende el 6 Sigue Leal Todos meten Allí Vargas Iba para Molina Uy le tiró a Molina Sintió Una molestia En el muslo izquierdo Molina Ya está corriendo bien Fabio Aurelio Quiso rechazar hacia su propio arco Rafael Ahí se toma Es el muslo El glúteo El glúteo me parece que fue ¿no? Entre muslo y glúteo Algún problema ahí Algún apuro seguramente para Molina Le va a pegar Fabio Aurelio No, era lateral Fabio Aurelio Rodrigo Graal Se viene Fabio Aurelio Habrá tiro de esquina para Brasil Marca el árbitro chileno Guido Aros Se vienen los grandotes del fondo Fernando Rafael Se quedó como último Matú Salem Para el contraataque se queda en Colombia El número 8 victoria Ganó muchas veces Brasil en el juego aéreo Ahí venía el centro Despejaba de cabeza Gil Quería decir en el partido ante Bolivia Fabio Aurelio apunta Le pega al arco La pelota cruza el área Y se va por el otro lado Va a salir Barrientos Con esta modificación el equipo colombiano tiene casi 3 en el fondo Porque Vargas si viene a la derecha se suma la línea de volantes Queda con 3 puntas Con Victoria, con Gil y con Ferreira Y el enganche, el nexo, el enlace Pasa a ser Molina La duda de Orozco fue fatal Y va Rodrigo Graal por la izquierda Sigue Rodrigo Quiere desbordar Frena Rodrigo Se cae Rodrigo al final Ante Vargas Que le ganó limpiamente Le pegó con pierna derecha Pecho de Molina Que ya está bien Frena el zurdo Le arrastró la pierna El jugador Lincoln Que está amonestado Se va Lincoln Expulsado el número 10 de Brasil A los 12 minutos del segundo tiempo Doble amonestación para Lincoln Una fecha de suspensión para el brasileño Sí señor Allí la indicación para los colombianos Que dejen de protestar No lo aplauden ahora Guido Aros No me gustó el arbitraje A mí tampoco Heriberto que se pasa Va Benítez Que le dicen el chingüelo Ahí va Benítez Sigue el zurdo La pisa Benítez Quiere llegar hasta el fondo Al suelo Fue para quitarle la pelota Rocha En realidad Lincoln Lo había portado demasiado En este partido No, no, no Lo que señalábamos el otro día Según los periodistas brasileños Según cómo se levante Si está bien Te pinta la cara Si se levanta mal No aparece en el partido Muchos lo comparan con Juninho Dicen que es lagunero Como el 10 Del Atlético Madrid Centro que venía pasado La pelota que se fue por Detrás del arco Lo tendrá que reponer Julio César Cuando le mostró Una tarjeta a Vargas El hombre de los guantes negros En el equipo colombiano Vio su segunda tarjeta amarilla Como estado En el partido Ante Uruguay Es decir que el próximo No puede jugar Allí saltaba Rodrigo Kral Cometía infracción El jugador brasileño El próximo partido De Colombia Será ante Bolivia El próximo martes Si, tiene libre la próxima El partido de 22-10 Que estará por Tays Sports Claro Por supuesto Leal ¿A quién será tiro Leal? No picó Vargas Matusalem la va a dejar salir Sí señor En 14 minutos del segundo tiempo Va a reponer Julio César Desde el arco Queda como único punta Rodrigo Kral El 9 De Brasil Bajó unos metros Para colaborar En la mitad de la cancha Con Rocha Con Matusalem Ronaldo Ahí le pega Julio César La pelota que Cruza la mitad de la cancha Gana Vargas en el salto La tiene Rocha Orozco la juega hacia atrás Con Zurda Mira Benítez La quería jugar con Ferreira Ahí estaba Ferreira La tiró atrás con Molina Nuevamente El toque venía de Pérez para Orozco De Orozco para Leal Este es Molina Con el revés del pie izquierdo La tirada para Benítez Ganó muy bien Maricá Que se viene al ataque Frena Maricá Atrás fue la pelota para Rocha Esperaba Matusalem Saldrá por afuera El jugador Fabio Aurelio El caño que tira Fabio Aurelio Orozco Vargas Orozco El toque iba para Leal Saliendo el 6 Leal para Ferreira De Ferreira A la posición de Pérez Vargas A ver que hace Vargas La tiraba para Leal Leal para Molina Pega Matusalem La defiende Ronaldo La ganó bien el número 11 Rocha Profundo para Fabio Graal Para Rodrigo Graal Quiero decir Ahí va el número 9 Falta De atrás del número 15 El jugador Mera Tiro libre para Brasil Una jugada personal Intentó hacer Rodrigo Graal Quiso tirarla por un lado Y correr por el otro Pero rebotó En el jugador Y después viene El empujón Del jugador colombiano De Mera Estamos en el minuto 16 Del segundo tiempo Tiro libre Que va a hacer El jugador Ronaldo Tomó carrera Extensa el número 11 No le pegará Fabio Aurelio Desde ahí más o menos Hizo el gol Un poco más cerca El otro día ¿Quién le pegará? Creo que Ronaldo Fue Ronaldo Le dio al arco Le falta puntería A Ronaldo Hasta ahora De todos los tiros libres Que hizo Ninguno fue al arco El que más cerca Pasó fue a 5 minutos Le pega a Benítez Insiste Colombia En la salida con Benítez Que no siempre es correcta Ferreira Vargas Escapó a Rodrigo Graal Sigue Vargas A la derecha Para Ferreira Recibe Gil Que apareció poco En el segundo tiempo Le quitaba Rafael Ahí está El pelotazo de Leal Ahí la tiene Matusalén Que recibió De Rocha La tiraba mal Vargas Vargas El toque para Molina Iba a presionar Rocha Pérez la cambió Para Benítez Ahí llega Benítez Subiendo por el sector izquierdo Molina No pudo ante Fernando Sí, victoria Molina Ante Maricá Escapa por afuera Molina La hizo bien el 10 Sigue Molina Buena jugada Seguía Molina Falta Eso para mí fue infracción No lo dejó pasar No lo dejó pasar Pero cuanto menos Tiene que cobrar Tiro indirecto Un indirecto Un indirecto La había hecho muy bien El jugador colombiano Le cruzó el cuerpo No lo dejó pasar Para mí era tiro indirecto Se ve una falta Dentro del área Heriberto estaba Esperando sobre la derecha Aquí está Matusalén La pelota rebotó En Vargas Victoria Sigue Victoria Va el número 11 Victoria que la jugaba por abajo Con Gil Hacia atrás para Ferreira La levantaba Rafael El taco fue para Leal Vargas Nuevamente Leal Atrás fue la pelota para Pérez El gato la tiraba cortita A la posición de Orozco Todo Colombia metida En el campo de Brasil Molina Libre está Ferreira Sigue Molina El zurdito se sacó Dos hombres de encima Nadie se muestra Tiene que jugar cortito Atrás Mira La cambiaba Para Leal La levantó ante Fabio Aurelio Sale Fabio Aurelio El contraataque de Brasil Puede terminar mal Si no cruza El jugador Pérez La cambió Fabio Aurelio Para Ronaldo Ahí viene Ronaldo Sigue Ronaldo Le hizo bravo Tiró Ronaldo Gol De Brasil 18 minutos del segundo tiempo Ronaldo Estupendo el contraataque Estaba mal parado En el fondo Colombia Brasil liquida el pleito Le gana Colombia ahora Por 3 a 0 Jorge Marineri Decía muy bien Todo Colombia En el campo brasileño Permitió esta contra Para Ronaldo Que no perdonó Que definió muy Pero muy bien Fíjese a Maka Fíjese Frente a Mera Quiere irse por adentro Se va por afuera Ante la salida De Barrientos La parte interna Del pie El tercer tanto Es terminante Es letal Este equipo brasileño Cuando tiene que definir Ahí está la diferencia Entre los jugadores De ataque de uno Y otro equipo Si bien hemos mencionado Las virtudes de Gil Acá está La posibilidad Que tiene Ronaldo Para definir 3 a 0 Y una ventaja Excesiva Metía con todo Vargas Heriberto Se va a producir Un nuevo cambio En Brasil Va a ingresar El número 19 Heriberto Rodrigo Graal La pelota Ahora la tenía Benítez Finalmente la sacó Orozco lateral Cuando se va a venir El cambio Se va Rodrigo Graal Emerson El número 19 El que ingresa No terminó ninguno De los dos partidos Rodrigo Graal Se espera mucho más De este jugador De Rodrigo Graal Bueno fue autor Del segundo tanto Se acerca Guido Aros Para que se apure Venía caminando Tres goles Es la diferencia Vamos a ver cómo se para Se despidieron Rodrigo Graal Y Emerson Un saludo De bienvenida De bienvenida Heriberto Maricá Va Maricá Sigue Maricá Quiere ir por afuera La hizo bien Maricá El número 3 Se espera Emerson Orozco que la engancha Orozco que le pega Con zurda Lateral Para Brasil En 21 minutos Del segundo tiempo Tengo un saludo Para mi amigo Sergio Chilabert También amigo De Héctor Gallo Un hombre que soluciona Todo en cuanto a pasajes Ajá No se pierde ningún partido El sub-20 Muy bien El saludo entonces Para Sergio Allí estaba marcando Molina Que sacaba la pelota Por el costado Lateral para Brasil Lo va a hacer Maricá Todo tranquilo Para el equipo De Toninho Barroso Allí la pelota La tenía Maricá Que la tiraba A la posición De Heriberto Falta ahora Contra Rocha Tiro libre Para Brasil Todos los jugadores Colombianos Miren lo que estaban En el banco Los suplentes A moverse A hacer ejercicio De calentamiento Matusalén La jugó con Emerson La quería cambiar Emerson Recuperaba Vargas Molina La engancha Molina No la jugó Para que no queden En posición adelantada La cambió la derecha Para Gil Retrasado Gil La tiraba para Ferreira Ahí estaba Vargas Ferreira nuevamente Mete Uh Ese es terrible El número 4 Rafael no es ningún niño Mete Leal La saca de la cancha Fabio Aurelio El árbitro La costumbre De los jugadores brasileños Que cuando llegan Muy exigido Al balón Le pegan un puntazo Le dice a Fernando Se equivocó No es Fernando Fue el otro Ves Sigue con la Trasectoria De la pierna Es decir Que si le agarra la cabeza Queda decapitado El jugador colombiano Ronaldo Va por afuera Ronaldo Uno en el camino Sigue Ronaldo Laki Toros Con tiro de esquina Para el equipo brasileño Estamos en Tandil El domingo Estamos en Tandil Así es En esta ciudad Retornamos Inmediatamente Volvemos a Mar del Plata Terminado este partido Y volvemos El próximo domingo Allí llegará El centro Barrientos Salió Barrientos Y se quedó con la pelota Le pegó fuerte arriba De arco a arco La gente está muy pendiente Que el tiempo mejore Sobre todo en la ciudad Mar del Plata Para ir a la playa Por supuesto Sí señor Y aquí en Tandil También hay muchos balnearios Los cuales se pueden visitar Por supuesto Y las sierras Una ciudad turística Con muchos lugares Para visitar Y si no sentarse A la sombra De un árbol Acompañado con salamín Con queso Lo que tenemos aquí Ahora Ya está Victoria Buena para Ferreira Será el descuento de Colombia Para Ferreira Entra Gil Le pegó Ferreira Estaba Gil Solito en el medio Ferreira Le pegó Como si tuviesen Los botines cambiados Ferreira Que Gil Ferreira ¿No? Porque no solamente Estaba Gil esperando Sino que Detrás estaba Victoria Y también Molina Pero solita La posibilidad La posibilidad Pase al medio Era gol de Gil O por lo menos Tenía una posibilidad Clara Concreta ¿Dónde fue la pelota? La pelota Ganada por Vargas Ahora tocada Por Leal La cambió Pérez Para la izquierda Corre Benítez Ahí está El número 13 Benítez Nuevamente para Pérez Gana Brasil 3 a 0 Los goles Quiere saber Matúz Salén Rodrigo Graal Y Ronaldo Jugamos Casi 25 minutos Del segundo tiempo Molina Molina Que la cambie La izquierda Para Benítez Se va a venir Una vez más El zurdo El ataque El de los botines blancos Pérez El toque para Molina Fue incorrecto Heriberto La tiraba larga Brasil está con 10 Expulsado Lincoln No podía Heriberto Benítez Nuevamente Pasa con mucha voluntad El ataque El colombiano Molina A ver que hace Molina Frena Molina Un enganche de Molina La pelota Ya la recuperó Brasil Ronaldo para Matúz Salén Toque de Emerson Ahí va a ganar en velocidad Ronaldo Entra Fabio Aurelio Por la izquierda Centro de Ronaldo Orozco Que frena A donde había llegado El lateral izquierdo de Brasil Era por arriba ese centro Por supuesto Benítez Leal de primera atrás Recibe Ferreira El toque para Vargas Otra vez Leal El número 6 La jugaba por abajo Para Molina La quiso tocar de primera Para Ferreira Había caído Molina Lateral Que será para Brasil Con 9 jugadores de campo Brasil quedó con un 4-4-1 El único punta Es Emerson El número 19 El que entró por Rodrigo Graal Ronaldo El 11 Sumado a la línea de volantes Bueno Con este triunfo de Brasil Jorge queda Único puntero En esta zona B Con 2 jugados Y 6 puntos Y una diferencia De más 7 Más 7 Ningún gol En contra tiene Con un partido menos Tiene 3 puntos Porque tiene uno ganado El equipo uruguayo Y también el equipo paraguayo Bueno Le pegó Molina Desde muy lejos La pelota se fue Muy desviada Con 2 partidos jugados Cada uno Hasta ahora Colombia Está perdiendo los dos Y también el conjunto boliviano Bastante comprometido A ambos equipos Para la clasificación Teniendo en cuenta Que Colombia Queda libre La próxima fecha Y Bolivia Tampoco aún Quedó Miren Algunas gotitas Que caen Sobre Tandil En medio del frío Aquí se viene Emerson Justo Trababa Orozco Benítez Que ya juega Más de volante Que de defensor Se regala Colombia En el contraataque Victoria Estaba para Gil El toque nuevamente Para Victoria Ganará el 11 En velocidad Frenó Victoria Tiro al centro Al área Despejaba Rafael Duro Rafael El árbitro Dijo que el que levantó La pierna Fue Gil El tiro libre Para Brasil Casi no lo creen Ni los brasileños Es el tiro libre Que se cobró Este No vio el brazo Que revolió Rafael Rafael Fernando A ver Va a rechazar Le pone el cuerpo El jugador colombiano Rechaza Y después Revolió un brazo Que no llega a destino Ferreira Vargas Ante Matusalén Vargas La tiraba atrás Para Pérez El toque Para Mera Se va a meter En campo de Brasil Cortito Para Leal La jugaba Para Victoria Que la termina perdiendo Traba Leal La pierde Leal Ahora la recupera Jugando para Vargas Cobró Infracción de Leal Y le va a mostrar La tarjeta amarilla Al número 6 Que no estaba amonestado Es el cuarto amonestado En Colombia Era Matusalén Es Matusalén Era el que caía Vamos a ver ¿Vos sabés que llega Primero a la pelota Leal? Va primero a la pelota Lo que me queda claro Que el arbitraje De Guido Aros No ha sido bueno No, no, no No ha sido bueno ¿Qué le pasa Tonino Barroso? Se hace masajes Mientras observa el partido Y debe tener frío Orozco la levantó Vargas la va a reventar La sacó de la cancha La pelota fue detrás Del banco de suplentes De Brasil Tiene mucho frío Porque se hace masajes En la cintura Si señor Rocha Marica que pasa al ataque Ahí está el hombro Del Vasco de la cama Tiró el centro Marica para Emerson Cobró posición adelantada Ha llegado menos público En el día de hoy Que en la primera fecha Pero se entiende ¿No? El frío Ahí está la posición Adelantada de Emerson Por supuesto Fue mucho Lo reiteramos ¿No? Porque aquí llovió Por la mañana Después esos nubarrones Se fueron extendiendo Hasta la ciudad De Mar del Plata Lo vio más o menos Aproximadamente 20 milímetros Aquí en la ciudad De Tandil Y sus alrededores Y refrescó mucho A partir de las 2 de la tarde Pero muchísimo Y además Un viento horrible Molina Que la tiraba larga A la izquierda Se vendrá un cambio En Brasil El número 18 Ahí va Victoria Por afuera Pegó en Maricabra Corner No porque la sacó De la cancha De Heriberto Pero esta vez Por el costado Va a entrar Edu Y se va Ronaldo Me parece Sale Brasil Ronaldo Y la última pelota Que seguramente Tocará Mera Se vino Mera Al ataque Frena Arriesga Y gana Pérez La pelota Que tenía que ir Para Ferreira Fue para el medio Allí la frena Emerson La aguanta Emerson Falta contra él Cometida por El jugador Vargas Se vendrá el cambio Se va Ronaldo Ronaldo fue El que ejecutó El centro Desde la derecha En el primer tiempo Que después Posibilitó El tanto de Matusalén El que tiró El córner Desde la izquierda También Que vino Esa jugada De Rodrigo Veral Fabio Aurelio Ahí está Fabio Aurelio La picaba Para Edu Retrocede Edu Que el otro día Hizo el cuarto gol Ante Bolivia Se le acabó la cancha Edu fue para el otro lado Lo presionaron Vargas Con mucha dignidad Colombia Busca descontar Y además Ronaldo Convirtió El tercer tanto Del partido Vargas Pérez Vargas La pelota Que iba a la posición De Orozco A la izquierda Fue para Benítez Ahí estaba Benítez Tirando la profunda Ganaba Fernando Marica 31 minutos Del segundo tiempo Gana Brasil 3 a 0 Molina Ahí va nuevamente Molina Que recibe de victorio El lateral Para Colombia Que está Yendo Pero de contraataque Se expone A que lo lastimen Aún más Gil Después del tercer tanto Me parece que Colombia No bajó los brazos Pero le cuesta mucho más llegar La reventó El jugador Rocha Orozco Que empuja La rebotaba Ferreira Leal Mete Leal La sacaba De la cancha O del territorio Brasileño Rafael Atacando Mera Mera que la juega Cortita Con Molina Se cae Molina La perdió Muy livianito Molina Es habilidoso Pero livianito Falta Contra El jugador Edu Tiro libre Para Brasil Pero Jorge Tocó la pelota Recién Después de cuántos minutos Hacía como 10 12 minutos Que no tomaba Contacto Con el balón Matusalén Fabio Aurelio Marca Ferreira Fabio Aurelio La tiraba al medio El toque de Rocha Edu Ahí se viene Edu Se la quitaron Desde atrás Rocha la cambiaba Para Emerson Que está habilitado Va Emerson Va Emerson La banderina está marcando Posición adelantada Por eso te dije No, por eso te tapé Levantó el banderina Y no estaba en posición Adelantada Emerson No me cambia la opinión De Guido Aurelio No No, no me cambia la opinión Molina El toque fue para Leal Con todo se tiraba Emerson Edu Va al 18 Ahí va el hombre El San Pablo Edula Tiraba larga Para Emerson Va a ganar En velocidad Emerson Ante Orozco La tocó Orozco La aguanta Emerson Iba para Heriberto Seguía Heriberto Larga para Maricá Llega Maricá No La ganó Benítez Le pegaba con zurda Benítez Se la regalaron No está adelantado Le pegó Sin discusiones Brasil metido en el área Salvo el jugador Emerson Benítez Benítez La levantó Benítez Salta Gil La pelota aquí va para Victoria A ver que hace Victoria Se la cagó la cancha Victoria Allí va aquí Doaros A indicarle a Julio César Donde hay que acomodar la pelota Porque no lo sabía Fijate vos el empujón ¿No? De Fernando a Gil Quiero decir que para mí fue penal Un empujón claro dentro del área Lo saca con el brazo Despegado del cuerpo A Gil Cuando venía al centro Desde la izquierda De Benítez Después Victoria no llega Al balón Leal Vargas Voy a intentar en estos últimos Nueve minutos que quedan No hacer ningún comentario Respecto a las jugadas Ah bueno está bien Gil va nuevamente Marica Ahora metido con todo Gil Lateral Para Colombia La quiero Pérez La cambió a la derecha Para Orozco La bajó el capitán Se viene Orozco al ataque Ahí está el grandote Orozco Molina La quiso jugar Fina Molina La terminó perdiendo Y ahora para marcar No está mandado a hacer Heriberto Que gana en velocidad Por la derecha Venía para Emerson Atacando a Brasil Que gana 3 por 0 Nuevamente Heriberto Estaba cometiendo infracción Ahora el brasileño En perjuicio de Mera Tiro libre para Colombia Este no es Heriberto Del primer partido No, nada que ver No jugó hoy prácticamente Allí venía la pelota La posición de Victoria Que está retrasado Sobre la derecha Profunda para Ferreira Salía Rafael Se sintió Matusalén La cambió a Barrocha A Juan Un buen partido Matusalén Muy buen partido Matusalén Relevando un hombre Tácticamente interesantísimo El equilibrio El punto de equilibrio De este equipo Infracción de Mera A Emerson Que queda muy dolorido En el suelo Me tocó el tobillo izquierdo Mera A Emerson Cayó inmediatamente No veo ¿Vos sabés qué? ¿No vi que lo haya tocado? Fue como un flechazo ¿No? Sí Lo miró Fijo Y a lo mejor No A ver Si lo tocó Mirá Va Mera A ver Apenas le toca Le zapatearon un poco A Emerson Apenas le toca El pie izquierdo Mirá Pero ni lo tocó Orozco Que mete ese pelotazo Pecho de Gil Que desapareció En segundo tiempo Ahí se viene Gil Bolina El taco Que venía para Leal Rebotó en Rafael Que fue al piso Ferreira Centro de Ferreira Despejaba Fernando Completó Matusalén Ferreira para Victoria Se esfuerza Colombia Por conseguir el descuento Vargas Pegaba en Rafael Matusalén Con Yurda La pelota rebotaba Ahí está La completa el 4 La sacó de la cancha Rafael Había que sacarla Como sea Ferreira Victoria Ferreira otra vez Leal Hace circular la pelota Colombia Pero no lastima En los últimos metros De la cancha Benítez Frena Benítez Iba para Molina Frenando Heriberto Jugaba atrás Para Marica Que se viene al ataque Marica Dejo 3 en el camino Iba para Heriberto Va a cruzar Mira Que no se complique Mira Por el bien de Colombia Digo Va Igual Colombia Data 3 a 0 Demasiado No va a cambiar La historia Imposible No que lo levante Benítez Anticipó Fernando Ahí está Rocha Marcaba Gil Rocha Atrás Para Marica La levantó A campo Colombiano Mira atrás Para el arquero Barrientos ¿Recordás Algunas que hayan Tancado Barrientos Complicadas? No, no Vargas Llegando En la libreta De apuntes Todas las que fueron Al arco Fueron goles De Brasil Victoria El zurdo La juega cortita Para Leal Libre Está Mira Llegaremos Al minuto 40 De este segundo Tiempo En primer turno Ganó Paraguay 2 a 1 A Bolivia Después de ir perdiendo 1 a 0 Y ahora Está ganando Brasil 3 a 0 Ante Colombia Mientras Brasil Prácticamente Asegura la clasificación Colombia Está complicada Tiene un futuro Oscuro en este campeonato Hubo 3 expulsados En la jornada de hoy A ver Ahí está Victoria A ver que hace Victoria Centro de Victoria Ahí va para Ferreira Siempre le falta Un poquito a Colombia Salida para Julio César Le faltan 5 Para el peso Porque el centro Viene desde la izquierda Y no llega Gil Estas chicas también Con frío Realmente El viento Lo que le comentábamos Pero la jugada De Victoria Por la izquierda Ante ese centro 3 jugadores De su equipo Que no llegaron Vargas Se viene Vargas Va por el descuento Colombia Cruzada Fabio Aurelio Va Molina Que fue lo que cobró La árbitro Cortó la jugada El árbitro Hay tarjeta para Matus Salem Amonestado El número 8 Escuchaste Dije que cortó la jugada Nada más Sí 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 Mirá A ver Sí va solo Molina Va a aparecer Mirá La pierna En alto Sí va solo Para definir La infracción Se la La tarjeta amarilla Se la mostraron a Matus Salem Sí señor Me gustaría que le pegue Molina El zurdo El 10 La barrera Que acomodó Colombia Delante de la pelota Va a ir Molina Está fría la noche Ramonzoni Muy fría Le quedan 5 al partido Y se termina Gana Brasil 3 a 0 Colombia quiere hacer el gol Del descuento nada más Ahí fue Molina Le peguó ¿A dónde la tiró Molina? Molina 3 a 0 Ganará Brasil no más Mirá La gente que está detrás del arco Ya se está yendo Se quedó para ver el tiro libre Mirá dónde se va Es como cuando la película Vas al cine Que empiezan los títulos Que ya se van Le pega Julio César Cabeceaba Edu Fabio Aurelio La tiraba larga Para Emerson Va a ganar Emerson Y es el cuarto Va Emerson ¿Qué hace? Barrientos Y afuera Engancha Emerson Sigue Emerson Se acomodó Colombia Centro al área Arriba Barrientos La tiene el número uno Que le pega fuerte arriba La cabeceaba Victoria Ahí está Fernando Cubriendo la pelota Pegó Fernando como casi toda la noche Los centrales de Brasil Sí, pero me quedo más con Rafael Que con Fernando Rafael es un niño Todavía tiene mucho que mejorar A ver, va Molina Es Victoria Engancha Victoria La pelota por detrás del arco Se salvó el equipo brasileño Mirá que tuvo situaciones como para convertir el equipo colombiano Esta es una de ellas Sin embargo, ante una posibilidad concreta Ante la entrada La entrada de Victoria Remata en forma desviada Hay que decir que el conjunto brasileño Ahora está justificando con un hombre de menos este triunfo Pero cuando estaba 3-0 arriba A partir de ahí Hasta ahí El conjunto colombiano había hecho El desgaste del partido Llegó en pocas oportunidades Brasil Y definió el encuentro Fabio Aurelio la cambiaba a la derecha Retrocede Maricá Lápiz al número 13 Le comete infracción Victoria La diferencia está en la efectividad Entre el ataque de un equipo y el otro Gil tuvo sus oportunidades Lo tuvo Ferreira También lo tuvo Victoria Como la última que veíamos Y Brasil con Ronaldo Con Rodrigo Gral Cuando llegaron Convirtieron Recordamos que desde los 12 minutos del segundo tiempo Brasil tiene uno menos Porque expulsaron a Lincoln Ahí está Julio César El toque corto a la derecha El primer tiempo la diferencia fue exagerada Tal vez injusto Pero Colombia demostró muchísima impotencia A la hora de llegar al área Por eso Lo que comentábamos La diferencia estuvo en la definición de uno y otro equipo Más te diría Creo que si se iba empatado el primer tiempo Era justo Quitó la pelota mera En zona defensiva Recupera Brasil La pelota para hacer el lateral Que se apure Dice Guido Aros Al número 6 Fabio Aurelio Allí la tiraba para Emerson La aguantaba con el pecho Emerson Vargas Vargas iba para Leal Buen toque a la derecha de Ferreira Para Vargas que frena Ya le ganó Matusalén la pelota Saliendo el número 8 Matusalén Pegaba en Ferreira lateral para Brasil Quiero decir que Matusalén fue lo más regular de este equipo brasileño Lo que pasa es que uno tiene que mencionar Ronaldo Porque participó en las 3 jugadas de gol De su equipo Rafael que la metió en cambio En campo de Colombia La ganaba Benítez Ahí la tenía Pérez La tiró larga No corrió Molina Iba Gil Mirá Fernando donde la tiró Mirá llegó a la calle No por poco En el paredón En la medianera Desprolijo el central Gil Dejó 2 en el camino Sigue Gil Buena pelota para Molina Hace el descuento Va Molina Gol De Colombia Molina los 45 minutos Para descontar Brasil está ganando ahora el equipo colombiano Por 3 tantos contra 1 El gol de Molina El número 10 El primer tanto de Colombia en el campeonato En casi 180 minutos de juego La jugada de Gil Y la definición al segundo palo Se queda a mitad de camino El arquero Julio César No puede Rafael La cambia Casi como que la pica Estaba acompañando la jugada Por las dudas Ferreira Pero no hace falta Que entre en acción Molina Que tanto le pedíamos El discontinuo Molina El que entró en el segundo tiempo Marca el único tanto Para su equipo 2 minutos Marcaron de descuento Ya estamos jugando el primero 3 a 1 Gana El equipo brasileño El tiro libre Que será de Rocha Atrás para Matusalén Por la izquierda Está picando Fabio Aurelio Aquí se viene el número 6 Ante Vargas La hizo bien Fabio Aurelio Llegará al fondo Busca el fondo Fabio Aurelio Marca Ferreira La pisa Fabio Aurelio A ver quién venda el 6 Pasó a 2 Mira Hay córner para Brasil Se está terminando la segunda jornada En Candil Recordamos que Paraguay Le ganó a Bolivia 2 a 1 El próximo domingo Juega en Uruguay Bolivia y después Brasil Paraguay Llega Fabio Aurelio Para pegarle con Zurda Pegaba El Número 3 Fernando Había infracción Tiro libre Para Colombia En zona defensiva Benítez Vargas 6 segundos Y se acaba el partido La ganaba Edu Emerson Para Edu Cruza Mera Ahí la tiene Mera Marca Edu Levanta la cabeza Mera La tiraba para Vargas De Vargas Para Leal Marcando Rocha La pelea Rocha La ganaba Leal La tiró a la izquierda Para Benítez Allí se viene el número 13 Al ataque Se va a meter en campo de Brasil Se termina el partido Aquí en Candil Ganaba Marica La terminó perdiendo Gil que la controla Lo va a encarar Fernando Fue hacia Se 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 Gracias.